Porque era mi sueño desde niño, creciendo siempre vi la selección mexicana, vi el mundial 2014, 2018 desde mi casa apoyando a México al 100 y era lo que sentía dentro de mi corazón, era forma de presentar mis rutas, mis raíces, entonces sí, toda mi familia vive en México y es algo que siempre lo he sentido dentro de mi corazón. No lo sé explicar, pero la primera vez que me puse la camisa, una sonrisa en la cara, le mandé una foto a mi familia y ellos mismos pueden ver, o sea, se ve diferente cuando porto la camisa de México, se me ve la sonrisa, el orgullo y nada, o sea, el ambiente de todos los jugadores es diferente, me siento cómodo, me siento en casa, los entrenadores muy, muy respetuosos, o sea, entonces es lo que quería y estoy muy feliz de estar acá. Y al final es una responsabilidad, como dices, no cualquiera tiene la oportunidad de portar estos colores, de portar el escudo, entonces hay que tomarlo con ese debido respeto y responsabilidad de representar a toda la gente de México y como todos sabemos, México siempre tiene que estar peleando todo, entonces hay que mentalizarnos y tener en mente que eso es el objetivo siempre que se porta el escudo. Esta vez cuando me llamaron fui, o sea, un orgullo, estaba muy emocionado, una alegría para toda mi familia, mandé mensajes a mis primos, mis tíos que viven acá, oye, voy a estar allá, o sea, representando la selección, quieren venir a verme, estoy muy feliz, no sé. Entonces, sí, se fue mis papás llorando, viendo esa convocatoria, yo los puedo ver cuando sienten ese orgullo y sienten diferente cuando pasa algo así, ¿sabes? Entonces, no, un orgullo para mí y toda mi familia. Si tú me habías dicho hace dos semanas que hubiera estado enfrente de Rafa Márquez y de Javier Aguirre entrenando, o sea, no te la creería, la verdad, porque sí, es una lesión seguir esforzándome, seguir haciendo las cosas bien en mi equipo para que, ojalá, tenga la oportunidad.